Hablamos con mujeres y niñas que sufrieron sangrado, dolores fuertes, infecciones. Las que sufren más de la prohibición del aborto son mujeres y niñas de bajos recursos y zonas rurales que tienen menores posibilidades de viajar a otro país donde el aborto sea legal o de encontrar proveedores de aborto clandestinos más seguros. Nunca me voy a olvidar de una mujer de 26 años con cuatro hijos pequeños. Intentó poner fin a un embarazo no deseado, bebiendo una infusión hecha con hierbas y plantas que le provocó dolor intenso y infección. Ella me dijo, comencé a pensar que no sobreviviría. Cuando habló con Human Rights Watch seis meses más tarde, todavía presentaba un dolor crónico y otros problemas. El Ministerio de Salud Pública estima que 25,000 mujeres y niñas acuden al sistema de salud pública cada año para ser atendidas por complicaciones vinculadas con abortos, sean espontáneos o clandestinos. Un ginecólogo de un hospital en Santo Domingo me dijo que entre 10 y 12 pacientes se presentan en el hospital cada día con abortos incompletos. Los abortos inseguros pueden implicar un riesgo para la vida. La República Dominicana tiene un problema con muertes maternas. Tiene una tasa mayor a la media de América Latina y el Caribe. Las autoridades dominicanas se han comprometido a eliminar las muertes maternas prevenibles. Las complicaciones debido a abortos ilegales o espontáneos causan a menos del 8% de las muertes maternas cada año en el país, según el Ministerio de Salud Pública. Muchas de esas muertes podrían evitarse con el acceso a abortos seguros. Algunas mujeres y niñas me dijeron haber sufrido maltrato, abuso o negligencia por parte de la personal de la salud cuando buscaron tratamiento médico. Se le enlizgaron atención, enfrentaron demoras irrazonables y le sometieron a procedimientos dolorosos sin anestesia ni medios para control del dolor. El temor a enfrentar acciones penales o ser objeto de abuso por parte de profesionales de la atención de la salud hizo que algunas postergaran o no buscaran atención médica tras complicaciones por abortos clandestinos o espontáneos. Nuestro estudio muestra que la prohibición total no impide que las mujeres busquen terminar un embarazo. Investigaciones realizadas en otros países han demostrado lo mismo, que la penalización del aborto hace que el aborto sea clandestino y peligroso. Bueno, mira, valoramos de manera muy positiva este informe que muestra el drama del aborto totalmente penalizado y el aborto en condiciones de riesgo para las mujeres. Este testimonio realmente interpelan al Estado, interpelan al Congreso a tomar una decisión urgente. Lo que se muestra es todo el daño a la salud, todo el daño a la vida, a la integridad y a la dignidad de las mujeres que implica la penalización absoluta del aborto. Entonces, esperamos que realmente, sobre todo los legisladores, acojan este informe y tomen una decisión que ya no espera más. Nosotros también vamos a marchar el 25 de noviembre a las 9 de la mañana, Día Internacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, saliendo de la UAS hasta el Congreso de la República, justamente a demandar esto, a demandar que se apruebe la Ley Orgánica Integral sobre Violencia, pero que también se despenalice el aborto en estas tres causales. República Dominicana, con esta penalización absoluta, primero no está cumpliendo con su obligación en materia de garantizar los derechos a la salud y a la vida de las mujeres. Entonces, esperamos que las autoridades y que el Congreso realmente asuma esto. Nosotros, como siempre, vamos a seguir en pie de lucha hasta lograr esa conquista que se despenalice el aborto en las tres causales. ¿Y cómo califica la marcha de ayer y las acusaciones que hace la Iglesia Católica y la presión que está haciendo para que se mantenga la penalización total? Bueno, los congresistas tienen una responsabilidad y es legislar para garantizar los derechos. Y ya ha sido demostrado, las encuestas ponen en evidencia que alrededor del 80% de la población está demandando que se despenalice el aborto en estas tres circunstancias. Entonces, yo creo que es una responsabilidad del Congreso. Es algo fundamental. Les voy a agradecer a los colaboradores que hablen un poquito más bajo y no nos dejan escuchar al resto. En ese mismo sentido, y agradeciendo los esfuerzos de dar testimonio y dar sustento científico a esta serie de demandas sociales que hemos venido desarrollando por los últimos 30 o 40 años, yo quisiera apuntar algunas medidas que nosotras también hemos hecho evidentes de manera sistemática, que es cómo mejorar esta situación, cómo vencer estos obstáculos y cómo dejar por fin de lado todas estas historias de profundo dolor, de dolor humano, pero también de dolor social, de dolor democrático. Y ahí las recomendaciones son bastante claras y bastante claves y las hemos profundizado a lo largo de nuestra habitación. Y para mí también tiene que ver con cambios estructurales. Cambios estructurales de la ley. Sin duda es urgente que se apruebe un código penal moderno y apropiado que incluya la despenalización del aborto, al menos en estas tres causales, cuando la vida de las mujeres corre el riesgo, cuando el sistema de formaciones congénitas incompatibles con la vida, o cuando el embarazo es producto de una violación incesto. No porque estas causales vayan a hacer una cobertura amplia a todos los casos de sobreembarazo no deseado, pero solo una medida mínima, un estándar mínimo de protección a los derechos humanos que tiene que suceder sin un solo día más de retraso. Del mismo modo necesitamos un código penal apropiado que pueda acompañar todo el proceso de garantía de la justicia para las mujeres ante violaciones claras, como pueden ser formas de violencia obstétrica, violencia sexual, y todo el marco de violencia que está arraigado en la desigualdad de género. Otro cambio fundamental, a mí me parece que ahí es algo que cuando empezamos a hacer este informe, cuando empezamos a pensarlo juntas, decíamos que era muy importante relevar, es que la penalización total del aborto en República Dominicana está teniendo un impacto profundamente daño en la interpretación de la sexualidad humana. Y eso está generando un fuerte retraso, una fuerte barrera en el ejercicio de otros derechos sexuales y otros derechos reproductivos, como son el derecho a la educación sexual integral, el derecho a métodos anticonceptivos, el derecho a poder desear y pensar de qué manera queremos reproducirlos y con quién. Gracias. 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 Gracias.